En el mercado de abastos, es evidente el hacinamiento que existe entre los puestos de verduras, frutas y vegetales. La calor hace que estos rubros, como la lechuga, repollo, apio, aquí el tomate y zanahoria, solo estén a la venta por uno o dos días. Después de este tiempo, ya es depositado la basura. No tenemos dónde meterlo, no tenemos frío, no tenemos cuarto frío. Ahorita mismo aquí en esta mesa no tenemos cuarto frío. ¿Cómo hacen para que no se pierda? La que se pierde, pues a la mañana, ponemos ahí, pues a la mañana. La que no aguanta, pues la que no se vende. Tanto los pequeños productores como los vendedores de estos productos se han acostumbrado a perder dinero y mercancía. La interrogante de muchos es cuándo podrán entrar en el proyecto de cadena de frío. Porque por allá se queda, por allá ha botado. Y entonces supuestamente dicen que no se van a mandar para allá. Pero eso está en que si va o no va, porque dicen que hay una cierta cantidad de plata que hace falta. Oigo que sí, claro que sí, cómo no, claro, claro que sí se pierde, porque imagínense lo que se nos queda al día siguiente, ya nos va a costar lo mismo. Aquí viene Remar y nosotros lo que hacemos es regalarle a Remar, así que son los que vienen buscando esos productos. Sobre la situación, Roque Maldonado, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, ha indicado que el proyecto sigue en ejecución y que actualmente se realizan adecuaciones necesarias, no solo legales, sino también operativas. Nos ha demorado un poco en cuanto a la entrada del mercado y la mudanza. Toda vez que desde el punto de vista legal, junto con el contratista y Contraloría, hemos hecho las adecuaciones necesarias que nos van a permitir tener una adenda refrendada para desde el punto de vista contractual entonces poder acercarnos y empezar lo que es las reparaciones, ocuparlo administrativamente y entonces la mudanza del mercado de abasto central. ¿Solamente sería el mercado de abastos? Correcto, es la infraestructura que tenemos en el Mercapanamá, es la que está llamada a recibir la mudanza del mercado de abasto central. La cadena de frío también incluye el manejo post cosecha y los mercados de David, Chitré y La Chorrera. Con cámara de Iván Quirón, Belsisvinda, NEX, Noticias. ¡Gracias!